Seguimos, Amalia, tomamos contacto ahora, vamos hasta... Hasta nuestra compañera Leila Jiménez, porque tenemos un gran festival musical solidario. Angie es la que está ahí. Sí, las dos son muy lindas. Sí, las dos son muy lindas. Salvemos al Chaco. Salvemos al Chaco, un festival musical. En realidad estamos tratando, como familia del Sistema Nacional de Televisión, de colectar todo cuanto haga falta para que los bomberos, a pesar del esfuerzo titánico que están haciendo, sientan también el respaldo de la ciudadanía, una barrita de cereales, alimentos, agua, todo cuanto pueda servir para la contención y que esto siga como parte de un tremendo desafío, porque el Chaco sigue ardiendo. Eso sí, Angie, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros. También el saludo para todos nuestros queridos televidentes, quienes nuevamente, hay que decir esto, dijeron sí a este festival solidario para poder ayudar a todos los que están contrarrestando el fuego ahí en la zona del Chaco paraguayo. Y estamos justamente con todas las donaciones que nos llegaron ya desde bien temprano. Gente que se sigue acercando con botellas de agua, con barritas de cereal, imágenes realmente muy hermosas de gente respondiendo solidariamente a esto. Bueno, que lo que busca justamente es unirnos entre todos los paraguayos para poder decir sí a estas personas que están luchando intensamente ahí en el Chaco. Bueno, estamos con uno de los organizadores, Rubén Darío, uniendo a todos los músicos, a muchas organizaciones, a bomberos voluntarios, Cruz Roja también, para poder hacer esta colecta nacional. Y la verdad que es un movimiento muy digno de apreciar, por sobre todo, si los músicos una vez más presentes con la Asociación de Músicos del Paraguay. Y bueno, las donaciones están llegando. Lo importante decir es que vamos a estar acá durante toda la tarde esperando las donaciones y toda la semana. Y la semana que viene vamos a hacer un gran cierre con estos grandes artistas que van a seguir estando acá. Así que seguimos estando y esperando las donaciones. Acá está la gente de la Cruz Roja, bomberos voluntarios y de esa manera poder ayudar en algo toda esa lucha titánica que están haciendo para de esta forma aplacar un poquitito las necesidades que están haciendo estos héroes que están ahí por el Chaco. Parte de los héroes están acá que están volviendo realmente del Chaco, están volviendo, me estaban diciendo estas compañías que están volviendo de ese lugar y realmente es aterrador el lugar. Así que esperamos las donaciones de usted. Usted que está en su casa, haga lo posible, ponga el corazón en la mano y venga a ayudarnos porque realmente esa gente nos necesita. Vamos a estar durante toda la tarde acá, toda la noche y recibimos durante toda la semana estas donaciones que están llegando. Muchísimas gracias Rubén Darío. Vamos a hablar también con los verdaderos héroes quienes están en el campo de batalla, digamos. Bueno, y esto que se acrecienta día a día hay muchas necesidades en esos lugares. Bueno, los bomberos voluntarios también soportando climas realmente extremos y con este fuego evidentemente se hace mucho más difícil todavía. Claro, rondamos por los 45 a 50 grados con las llamas ahí al costado en el campo y la deshidratación de la gente como recalco en cada conversación que tengo con los medios. entonces la deshidratación es un problema para el personal porque se camina de 3 a 4 kilómetros aproximado como para llegar al foco y una vez he trabajado durante el día tenemos que volver con 2 o 3 kilómetros a la base. A ustedes. El apoyo y el agradecimiento también a estos verdaderos héroes que están justamente en el campo de batalla para mostrarles nada más compañeros televidentes lo que está llegando. agua embotellada también dulces barritas de cereal veíamos a una pareja de mellizos llegando con una caja de barritas de cereal realmente una imagen muy tierna que grafica por sobre todo la solidaridad y la unión de todo un país para estos incendios forestales que lastimosamente sigue cobrando mucha vegetación mucha naturaleza lastimosamente en nuestro país y afectando en gran medida nuestra biodiversidad compañeros ¿tienen tiempo todavía para acercarse? nuestros televidentes que una vez más están demostrando Angie su fidelidad en la última campaña con respecto a los damnificados el canal se vio rebasado realmente de donaciones y estamos seguros que en esta oportunidad van a también hacerlo con estos voluntarios es así todo lo que puedan acercar ¿hasta cuándo hay tiempo Amalia? hasta hoy hasta hoy especialmente los enlatados que uno se ponga en el lugar que puede necesitar un bombero allá en el Alto Chaco en la lucha contra estos incendios y finalmente tienda una mano solidaria y también de respaldo no solamente logístico sino que psicológico a estos verdaderos héroes bueno gracias Angie ahora rápidamente